Hola, bienvenido a Herramientas Patrimoniales con Gaspar. En este canal cada semana hago videos donde muestro cómo se crea un patrimonio al mismo tiempo que te muestro cómo crece mi propio patrimonio. También explico cómo se gana dinero usando bolsa de valores mediante fondos indexados. También te enseño cómo usar casas de bolsa como GBM y Bursanet de Actinver, así como otros temas sobre inversiones, finanzas personales, impuestos, derecho y emprendimiento. Si te gusta este video, suscríbete, dale like y comenta tus dudas. Seguramente haré un video que las resuelva o te mandaría algún video que ya lo haga. No olvides seguirme en mis redes sociales, que dejo en la descripción de cada video, así como regalos y promociones para los suscriptores del canal. Muy bien, una vez más les doy la bienvenida. Venimos regresando de un largo periodo de no estar grabando videos. Nos tomamos ahí unas vacaciones con respecto al canal. Les traemos varias sorpresas. Ya vamos a comenzar a estar generando semanalmente contenido de nueva cuenta. Pero el día de hoy les voy a hablar de este tema que ha causado bastante revuelo y he recibido varias dudas y preguntas sobre, oye, qué onda con eso, cómo se hace, con qué se come, etc. Y es la suscripción preferencial de Fibra Monterrey, FMTY 14, que es una fibra, un FED y Comisión Inmobiliario de Bienes Raíces. ¿Y qué sucede? Emitió 690 millones de nuevos certificados y les va a dar de forma preferencial a las personas o inversionistas que ya tengan títulos en sus cuentas, títulos comprados, les va a dar la oportunidad de comprar una parte de esos nuevos títulos que sacó a un precio preferencial, que es de 12.20 pesos mexicanos por título. ¿Y qué es esto? Pues es una oportunidad para muchos de hacerse de títulos de esta fibra a un precio bastante, bastante atractivo. Oye, ¿por qué atractivo si solo bajó como 20, 30 centavos? Bueno, aquí normalmente los inversionistas en fibras, ¿sí? Pues hablan de, invierten decenas y no cientos de miles de pesos a la vez. Entonces, si tú haces inversiones fuertes, pues esos centavos cuentan y cuentan muy bien. Entonces, ese tipo, esta oferta, pues le va a ser atractiva a personas que tengan un capital interesante para invertir en fibra Monterrey y que ya hayan invertido en fibra Monterrey. Si tú eres nuevo, si no tienes fibra Monterrey en tu portafolio, en este caso de GBM, pues no vas a poder adquirir ni participar, ni siquiera te va, te debió haber llegado el correo donde GBM anuncia esta suscripción preferente a fibra Monterrey. Y bueno, hay muchas dudas, ¿sí? Oye, ¿qué onda con eso de la proporción? Con la fecha de jorte, la fecha de asignación, la fecha de pago y liquidación de los títulos. Entonces, es, y bueno, y sobre todo, ¿qué onda cómo los pago? Porque hay bastantes malos entendidos con respecto a qué debe, cómo comprar este fondo GBMF2. De hecho, yo me topé con varios problemas para poder comprarlo el día de hoy. Entonces, vamos a abordar estos temas. Muy bien, GBMF2 mandó aquí un ejemplo, pues, algo escueto e incompleto en algunos sentidos, ¿sí? Sobre, oye, cómo calculas cuántos títulos vas a poder comprar de fibra Monterrey, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos da una fórmula que es bastante sencilla. Oye, el número de títulos que puedes comprar de la suscripción preferente, es decir, títulos nuevos, ¿sí? Es igual a los títulos que tienes, o sea, los títulos en tenencia, por esa proporción. Que esa proporción es otra cosa de que por cada título que tengas, puedes comprar solamente el 54% de esos nuevos títulos, ¿sí? Te voy a mostrarles unos cálculos, ¿no? Y si la multiplicación te da decimales, esos decimales se redondean hacia abajo, no hacia arriba, como mucha gente redondea popularmente, ¿no? Acá yo les puse un Excel, ¿sí? Con más o menos el cálculo. Por ejemplo, aquí la proporción, pues, si tú le... Esta proporción, que es 0.54 y bla, 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 decimales, si tú le pones el... La vuelves porcentaje, pues, es el 54.98%. Es decir, si tú tienes 100 títulos de Fibra Monterrey, puedes comprar 54 títulos. Oye, pero ¿por qué si solo le faltan 3 centésimas ahí, ¿no? 3 decimales. Oye, porque se redondean hacia abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya este es un ejemplo con 100 títulos. Yo no tengo 100 títulos. Yo tengo... A ver, les voy a mostrar rápidamente. Yo tengo 124 títulos de Fibra Monterrey. Ahora se los muestro. Tengo 124 títulos, ¿sí? Entonces, estos 124 títulos por la proporción me dan un total de 68 títulos que voy a poder comprar, ¿sí? Y esos 68 títulos, no los voy a colocar porque me van a arrojar los decimales, pero van a ser 68 por 12.20. Y, ¿qué quiere decir? Que yo debo de tener dentro de mi portafolio, como mínimo, en el fondo GBM F2, 829 pesos. Ahora bien, GBM también mandó en este correo un formulario, que hay que llenar. Solo hay que llenar ese formulario, porque mucha gente entendió como que tenía que mandar documentos. No sé por qué entendieron eso, ¿no? Solo hay que llenar el formulario. Y, oye, ¿de qué forma lo llenas? Pues te pide tu usuario de GBM, el correo electrónico con el que te dice de alta, tu nombre completo, como está en el contrato de GBM, o sea, el nombre con el que, tu nombre con el que estás registrado en GBM. Y aquí hay un detalle importante, el número de contrato, ¿sí? A ver, voy a poder decir si entro a la estrategia. Todavía no. Se alenta el equipo, el internet y el equipo cuando grabo. Aquí hay un detalle importante con respecto al número de contrato, porque si tú te vas a tu cuenta de GBM, te aparece un número de contrato hasta cinco, a seis dígitos. Estos últimos dos dígitos son la estrategia en la cual tienes Fibra Monterrey y en la cual, obviamente, pues te van a depositar los nuevos títulos de Fibra Monterrey que adquieras. Ok, ya se cargó. Ok. Y ese número de estrategia lo debes de encontrar dentro de tu estrategia de trading, donde tienes esas fibras, en la parte superior donde dice ID. Ahí es a donde debes de tener tu número de contrato y es el que debes de colocar aquí para que te asignen esos títulos en la estrategia correcta y tomen en cuenta tu posición de Fibra Monterrey de esa misma estrategia. Ahora bien, porque puede haber personas que tengan Fibra Monterrey en diferentes estrategias. He visto casos similares. Entonces, es importante indicar esos últimos dos dígitos con el número de estrategia. Ahora bien, aquí luego te preguntan si quieres participar con la posición total o quieres participar con otro porcentaje de títulos. Por eso hacía el ejemplo con 100 títulos y luego con los que tengo realmente. Yo los hice con mis 124 títulos que tengo, que aquí más abajo los debemos de poder ver. Aquí están, 124 títulos. Pero oye, yo no quiero, por ejemplo, los 68 títulos que me corresponden o que puedo comprar, no que me corresponden. Podría comprar, si quisiera, de Fibra Monterrey. Yo solo quiero participar con 100 títulos y para poder comprar 54. Entonces, a eso se refiere esta parte del formulario. Oye, si no quieres participar con el derecho que tienes a poder comprar el 54% de los títulos que tengas de Fibra Monterrey, pues puedes seleccionar otra cantidad de títulos, obviamente, que poseas. ¿De acuerdo? Ahora bien, el día de hoy mandó GBM un correo donde dice, pues que aclara que debe de estar en el fondo GBMF2. De hecho, ya lo había aclarado, ¿sí? Pero yo vi muchas dudas donde decían, ah, no, pues con que lo tengas en tu cuenta. No, no, porque el fondo GBMF2, si bien hace algunos años era el fondo de liquidación diaria, de liquidez diaria, al que GBM mandaba tu dinero ocioso en las cuentas de trading, ya no se usa para eso. Ahora, si tú quieres invertir en ese fondo, tienes que comprarlo por tu cuenta y eso es a lo que se refiere GBM, a que lo compres por tu cuenta. ¿Por qué? Porque ahora el dinero ocioso de las cuentas de GBM se va a los valores en reporto, famosísimos y súper confusos, que nunca, nunca se solucionó ese tema de usabilidad, de que confunde a cualquier nuevo, es la pregunta, digamos, más preguntada de los foros de GBM. Pero, bueno, el punto es que los valores en reporto no es GBM F2. Entonces, no basta con tener el dinero en la cuenta. Tienes que comprar los títulos de GBM F2. Pero ahora bien, yo pensaba, y me topé con este tema el día de hoy, que si yo me iba, yo ponía, no sé, 100 o 200 pesos de más a lo que yo podía comprar. Yo sí puse usar toda la posición completa de GBM, que fueron mis 124 títulos, equivalentes a 68 que puedo comprar, por, que significa que debo de tener 830 pesos en mi estrategia de GBM, en GBM F2. Pues dije, voy a meterle 900 para que no haya problema, porque no está tan bien claro si GBM te va a cobrar la comisión de corretaje o no, el 0.025%. Que difícilmente GBM no te la va a cobrar, es donde más se capitaliza GBM, porque luego veo personas que subieron capturas de pantalla a foros que decían, no, ya me dijo GBM por el chat que no van a cobrar la comisión. Y si tú lees el chat y esa captura, pues, les dicen otras cosas, por ejemplo, oye, el fondo no te va a cobrar ninguna comisión o respuestas incompletas que no responden de forma contundente que no te van a cobrar la comisión. Entonces, si no quieres tener problemas, deja la comisión, ¿no? ¿Por qué yo creo que sí van a cobrar la comisión? Porque yo tuve una llamada del día de hoy y presioné al asesor a que me dijera si van a cobrar de forma contundente, si van a cobrar o no la comisión y me dijo que sí, ¿no? La comisión de corretaje es lo único que se va a cobrar. Entonces, yo les digo que sí les van a cobrar la comisión de corretaje, entonces dejen ahí algo más contemplando esa comisión y pues bueno, deben de tomar en cuenta la comisión de corretaje, ¿no? No, 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 Gracias. 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 Las fechas de corte que es, oye, a ver, yo compré títulos ayer o hoy de Fibra Monterrey. ¿Voy a participar con esos títulos también? No. La fecha de corte para el tema de la tenencia fue el 16 de febrero. Si tú no tenías ya los títulos en tu posesión, en tu estrategia de trading de Fibras, a más tardar el 16 de febrero y compraste el 17, el 18 o con posterioridad, esos títulos ya no cuentan para poder participar en la suscripción. La fecha límite para llenar el formulario es el 23 de febrero, es decir, el día de mañana. Otro tema, ¿hasta cuándo tienes para pagar? En teoría, según el correo, tienes para pagar hasta el primero de marzo, que es fecha de pago y liquidación de los certificados, pero no es clara esa parte. Entonces, yo te recomiendo, porque del día de hoy, por ejemplo, llegó este otro correo, en mi caso, llegó de forma equivocada, porque yo estoy seguro que ya tengo la posición completa. De hecho, ya me aparece ahí en mi estrategia, si lo pudieron observar, como garantía de encaución, que es el dinero que lo reservó ya GBM para hacer esa compra. Entonces, pareciera que ya se está acercando la fecha límite para el pago de los certificados. Entonces, yo te recomiendo, si mañana es el límite para llenar el formulario, pues mañana mismo ya ten la cantidad en tu estrategia de trading de fibras invertida en el fondo GBM F2. Bien, ¿qué más? No está tan fácil comprar el fondo. ¿Por qué? Por ejemplo, en la aplicación, bueno, ¿cómo encuentras el fondo para empezar? Aquí, en las emisoras, tú te vas a ir a GBM F2. Vamos a ir a fondos, perdón. Aquí nos debe de aparecer. Ok, ya. Por la hora probablemente... Ah, no, aquí está. GBM F2 y nos marca que el título vale 40 pesos. Sin embargo, en la aplicación yo tuve muchos problemas para poderlo comprar. No intenté en el aplicativo web, pero en el monto yo le ponía, por ejemplo, oye, métele mil pesos y me decía que no tenía la posición en efectivo necesaria. Cuando tenía yo mil pesos y un poco más, ¿no? Entonces, estuve así moviéndole hasta que pude comprar 930 pesos. A ver, aquí ya me debe de aparecer el fondo. A ver, aquí está garantías en caución. GBM F2, 17 títulos, 684. Ok, a ver. Déjame ver rápidamente. Voy a confirmar. Ok, ya, 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 ya. Sí, yo compré más de 800 pesos en los títulos, pero solo me aparecen unos en garantía y otros en el fondo de inversión. No estoy seguro por qué. Pero, y aparte me aparecen en valores en reporto, eso que les comento. Ahí les voy a dejar al final de este video, oye, qué onda con las fibras, qué onda con los valores en reporto, qué onda con el fondo GBM F2, cómo se manejaba hace algunos años, para entender a fondo su funcionamiento. No es indispensable para entender todo ese tema de la suscripción. Pero bueno, el punto es que yo no podía comprar los títulos porque pareciera que tienes que comprarlos, de indicar, comprar esos títulos a 40 pesos cada uno, sí, e indicar una cantidad cerrada de títulos. Porque yo ponía un monto y no me lo convertía, me decía que no tenía el efectivo necesario. Entonces, para que no haya margen de error, pónganle una cantidad de títulos menor al efectivo que tienen. Incluso, ¿por qué? Porque para comprar este fondo no estoy seguro si GBM me cobró una comisión o no. No. Entonces, tienen que tener todos esos detalles en cuenta para poder comprar o participar en esa suscripción de forma correcta. Si tienen alguna duda con respecto a este tema, me lo pueden dejar en los comentarios. De antemano también les comento que en la descripción del video les dejo los códigos de referido del canal, tanto para GBM, que en este caso tienes que invertir 75 mil pesos para que GBM te regale 3 mil, si acabas de crear tu cuenta en GBM. Y en el caso de BursaNet de Actimber, la casa de bolsa competencia directa de GBM, que actualmente está manejando una promoción más accesible, porque el tema de que los 75 mil pesos en GBM se ha vuelto bastante inaccesible para muchos. En el caso de BursaNet, si tú creas tu cuenta con el código del canal en la aplicación de BursaNet, no en el apartado web, sino en la aplicación, e inviertes y abres tu cuenta con mil pesos, te van a regalar 100, y si la abres con 10 mil, te van a regalar 300 pesos en acciones. Y ahí les dejo el código en la descripción de este video. Espero les sirva esta información, ni cualquier duda, ya saben que estoy a la orden. Y estamos de regreso. Hasta luego.